Innovación. Es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de elementos totalmente nuevos. En ese sentido, resulta importante desarrollar la asignatura Ecosistema de Innovación. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, desde naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de distinguir e identificar los factores claves para el desarrollo de la innovación, basado en el desarrollo tecnológico y los nuevos enfoques de negocio. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de distinguir los modelos y herramientas de innovación para el diseño de estrategias que contribuyan a la mejora de los ecosistemas empresariales, acorde con los nuevos enfoques de negocio y desarrollo tecnológico. Le damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.